Vamos a intentar llegar a esto de una pieza, porque estamos en crisis y nos hemos quedado sin betadines, así que vamos a intentar tener un poquito de conocimiento. Si hay alguna bajada, complicada, no hay que correr. Si hay que bajarse uno, se baja. Y ante cualquier duda, le preguntáis a vuestra reserva que está para ir, para guiaros y estarán al tanto de vuestra reserva. Cuando tenemos, habrá unas miguitas con chileza. Y hay 250 litros de cerveza. Simplemente prudencia. ¿De acuerdo? Vamos a intentar venir enteritos. Eso es lo único que os pido, que tengáis un poquito de conocimiento. El año que viene, más. Venga, vámonos al campo. ¡Etope! 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 ¡A una chiquera otra vez! ¡Videando, videando! Fíjense lo puedes robar, ¿no? Fíjense lo que te gusta. Tiene la bajada ya está más que... Tiene que pasar por aquí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Qué pasa? Vamos con el reportaje. ¿Cómo apretamos con una cámara, eh? ¡Videos, tío! ¡Videos, tío! ¡Ahí va! ¡Vamos con esta... ¡Ahí va! ¡Videos, tío! ¡Arranca el pecho! ¡Oh, invirtuos! ¡Vamos con esto! ¡Vamos con esto! ¡Oh! ¿Estás esperando Alfonso? Alfonso también quería. ¡Muchas cosas compras, eh! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ay! ¡Nos vemos! ¿Qué pasa? ¡V��, vamos con esta cámara! ¡Pues hay que ensargarnos, eh! ¡Ah, vale! No hay nada comparado con la tensión de que te vayan grabando con una cúcula. Te extraño con la bici, no sé yo. En tu trabajo me ha costado llegar aquí el primero. A mí que te conocen los atajos. Venga, que está el vídeo ahí puesto, para ti. Muchas gracias. Gracias. Hola. Buen día. Buen día. Pepe, pepe. 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 Gracias.